Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, a continuación aquí vamos a hacer un closet de 3 metros Acá en este momento vamos a colocar este lateral completo en la mitad que va a dividir los dos espacios uno es para el esposo y el otro para la esposa del muchacho obvio y vamos a entonces a prender como armar y toda la cosa allá lo primero que hacemos entonces vamos a colocar una división completa va a quedar separado el uno del otro pero ambos quedan pegados a esta vamos a hacerle lo que es la caja de la medida del zócalo entonces lo recostamos contra el fondo marcamos con el lápiz colocamos deslizadores dependiendo si le damos la altura que siempre hay que restarle medio centímetro y colocamos la primera estos son los laterales internos ya vienen todos los que son los entrepaños, los cajones y al otro lado ya al costado ya viene lo que es el tubo de colgar la ropa y entrepaños y el lateral y todo lo del texto entonces vamos a ir armando y vamos a ver como va quedando listo listo amigos entonces aquí ya hicimos las cajas correspondientes dependiendo del grosor de nuestro zócalo estas ya encajan ahí en el lateral ya le colocamos también los deslizadores ahí los podemos ver y ahora cogimos este lateral interno y lo recostamos sobre esta parte de acá y hicimos un trazo para que nos dé el mismo nivel y la misma altura cuando lo coloquemos para colocar encima la parte del maletero y a esta parte de acá tenemos 1.90 lo que es la parte del lateral interno y de ahí hacia abajo marcamos 36 y medio 36 y medio y le hicimos la separación del 1.5 a 35 o sea de arriba abajo 35 y acá 36 y medio aquí ya hacemos la perforación una X y avellanamos para meter el tornillo centrado con base a las medidas listo y de acá de esta raya hacia abajo 36 y medio ya organizamos el mismo espacio menos 1.5 que es el entrepaño y el grosor y otros 36 y medio y lo mismo con este lado que este es el del centro y lo hicimos por ambos costados las medidas ahora lo hicimos en el otro lateral entonces vamos entonces a acostar un lateral y empezamos a pegar los entrepaños con tornillo en vez de cantoneras y este que es el del centro este nos va a cargar de recibir el entrepaño con una corredita una chamblanita pequeña y listo listo muchachos aquí ya estamos avellanando el centro de la medida de 1.5 y por medio de esa ya pasamos a lo que son los tornillos por la parte de atrás hacia acá de adelante entonces por ejemplo acá ya están perforados y avellanados ahora vamos entonces a colocar estos entrepaños los vamos a colocar al frente y empezamos a hacer lo que es nuestro ensamble y también entonces en este espacio de acá y vendría alineado con la linecita la guía ahí queda perfecto muchachos la clave de un buen trabajo siempre es que estas dos partes cuando se unan queden alineadas perfectamente y ya por la parte de atrás es donde ingresamos nuestro tornillo de 2x6 de 2 pulgadas listo entonces vamos a pegar todos los entrepaños los vamos a amarrar de esta manera con tornillos con las dos perforaciones que hemos hecho tanto acá como en la de abajo ponemos el entrepaño y lo amarramos con las mismas distancias ya sucesivamente con todo listo listo muchachos ya hemos pegado aquí estos primeros tres entrepaños lo ponemos por la parte de atrás y a todo esto le colocamos zapatos y tornillos y como en esta parte es donde va la parte de la ropa entonces eso no se queda viendo listo entonces ahí vamos viendo como está quedando ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a pegar las correas que vienen acá entonces empezamos avellanando a 4 centímetros acá a 0.7 lo mismo atrás y así vamos a hacer la secuencia para todos estos lados de esta entrepaña y vamos a pegar lo que es la parte de la correrita que son estas que les vamos a mostrar que son estas entonces estas vienen a quedar acá esta viene a quedar aquí muchachos muchas veces ahí vienen errores de corte de la misma fábrica esta viene a quedar acá así perfecto ahí y esta la pegamos con dos tornillos por encima a distancia listo y así las amarramos después avellanamos acá que nos vamos a encontrar el tornillo que bajó por encima avellanamos en dos espacios y amarramos con tornillo de pulgada al lateral completo que viene en el centro listo listo amigos ya hemos pegado entonces las las correditas o chambranitas tienen muchos nombres acá podemos ver como las hemos pegado por encima y así han quedado estas las habíamos pedido con canto aquí adelante pero no lo mandaron solamente le colocaron en la parte de abajo ya eso nos toca eso a nosotros listo entonces así está el momento va el proyecto muchachos ya enseguida vamos a hacer lo mismo con este otro lateral y así sucesivamente nos vamos yendo listo te vamos viendo como va quedando después ya de instalar esta en esta parte de acá abajo vienen los dos cajones sin tiraderas ah en esta si me equivoqué si muchachos esta no la llevo acá porque aquí va a pegar es al lateral porque aquí ya viene lo que es la parte de los cajones entonces esta tablando va a estorbar ahí disculpan listo eso es normal bueno bueno entonces que vamos a hacer ahorita esta como está acá acá tenemos el lateral el lateral viene acá este de costado acá en toda la mitad y este lo vamos a parar y lo vamos a empatar con el lateral ponemos nivel y empezamos a apretar con tornillo de pulga y listo y hacemos lo mismo en este lado pero al lado contrario listo entonces ya les muestro como queda listo amigos aquí ya hemos entonces reemplazado la pieza que habíamos que le habíamos colocado la correa la reemplazamos por una que iba en el otro lado y la de la perforación ya la utilizamos en el otro lateral pero la ponemos en la parte de arriba así para que no se desperdice en ese daño material acá este lado de acá ya la gente colocamos dos cantoneras que ya van escondidas y metidas por dentro del cajón listo entonces vamos entonces vamos a levantar este material y vamos a ver cómo queda listo ya necesito ayuda entonces seguimos con la grabación listo muchachos entonces ahora vamos a dar un ejemplo de cómo se levanta entonces levantamos como tiene tornillos de dos colgadas de largo tiene muy buena madre entonces se puede parar tranquilamente ya se van a tornillo y la del cuarto estos 20 paños por el peso van a tirar a reventar siempre muchachos entonces para que lo tengan en cuenta te vamos a pararlo entonces pues eso está en el solo eso ya ayudamos un poquito ponemos este acá y este lo empalmamos acá que este es el de acá pues téngalo ahí listo muchachos ven marcamos el centro que este tiene 3 metros vamos a marcar el centro a unos 50 como he dicho es ahí quedó perfecto ahora ponemos el nivel lo ponemos arriba buscamos tornillos de pulgada tornillos de pulgada muchachos el taladro y empezamos a hacer lo que es el amarre te voy a pegar y empezamos ahí ajustando acá el nivel nos muestra voy a mover creo que eso es lo más ay ay prego a donde listo suelo y listo muchachos ya hemos pegado el primero y seguimos con el segundo si acuerdan que ya hemos hecho unos huequitos les va a mostrar si bien aquí ya metimos el primer tornillo de pulgada sigue el de atrás seguimos con este con el nivel aquí la tabla está inclinada entonces vamos a amarrar la siguiente listo ahí pueden ver bien aquí ya levantamos aquí podemos apoyarnos de este levantamos y vamos cerrando la idea es que tengamos el nivel bien si hay que bajar si hay que subir eso así muy bien ahí muchachos quedó perfecto y así amarramos los demás y después amarramos el tornillo de atrás y listo entonces vamos a amarrar la otra recuerden que este le pusimos ¿qué? cantoneras ahí está perfecto ay ya le voy a meter el pulgada muchachos qué pena es de cinco octavos listo ahí ya está listo lo metemos acá listo ahí ya el tornillo se nos sostiene y ya vamos viendo cómo nos va quedando muchachos si van viendo ahora acá en la parte de encima viene el maletero allí también viene otra correa de estas acá y ya vamos en el lavalla y por encima lleva tornillo de dos pulgadas también blanco dos por seis adelante y atrás y ya va pegado con una correa en la parte de atrás y otra acá adelante y acá ya viene nuestro lateral listo entonces miremos acá ya viene el espacio de los dos cajones y miremos cómo está quedando ahora vamos a hacer lo mismo el mismo proceso con todo esto pero en el lado de enseguida listo y vamos a ver cómo va quedando listo muchachos así ya quedó entonces el primer armazón el primer módulo ahora vamos a enseñarles también cómo se sacan las medidas esta es de 52 de profundidad todos los cruces la mayoría de 52 de profundidad ya sea algo que lleva un muro y tiene 60 y hay que hacerlo de esa medida menos 8 centímetros y es corredizo listo aquí ya armamos este lado ahora hemos armado este otro este viene a quedar en esta parte de acá igual como está acá pero a este lado de acá aquí vendrían las correas pegadas de la pared con nivel y a este lado los tornillos por la parte de atrás así como le hemos armado este listo ya le hemos pegado las correas todo ahora vamos a pararlo y vamos a hacer la misma instalación con el nivel en la misma parte de aquí ya acá centramos montamos los maleteros ambos costados en el techo y empezamos a poner lo que son los laterales de los muros el cabezal del techo el riel y hay que colgar puertas y tubo ovalado listo tiramos el nivel acá otra vez igual que ahora tornillos de pulgada el cerebro y no eeeh esa esta es la que se ve es para eso que se ve ¡Suscríbete al canal! 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 y listo muchachos y lo mismo en la parte de atrás bueno ahora vamos a amarrar a muro también colocando el nivel para que todo vaya quedando perfecto listo voy a subirlo un poquito más más ahí está perfecto listo vamos a hacer entonces la perforación en este lado de acá para que ya nos cargue todo el mueble ahora esto delante utilizamos broca de un octavo de muro se desconectó muchachos ya lo vuelvo a conectar y acá como ese muro se ve que está tan duro le vamos a meter un ton de lloros por ser blanco y listo muchachos ya podemos soltar ahí y ya esto los colocamos ya adicionales normales listo vamos muy bien este mismo proceso que hicimos acá lo vamos a hacer en este costado de acá después de que hagamos esto cogemos ya los laterales los presentamos al frente sacamos la línea los pegamos seguimos con el techo colgar puertas y seguir el proceso listo bueno amigos espero que les esté gustando recuerda ver la segunda parte y así va a quedar nuestro closet entonces esperamos que nos acompañes y bendiciones Dios te bendiga gracias vamos a ver Gracias.